¡Suscríbete! 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 Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando, a pesar de que solo se haya marcado un gol. Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido. No siempre van a tener esa suerte. No siempre van a tener esa suerte. No siempre van a tener esa suerte.